Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y comenzamos la semana con la siguiente información. La Catedral de Notre Dame ardió. La aguja en la cima de la icónica catedral se derrumbó en medio de un devastador incendio en París este lunes. El fuego se extendió rápidamente y se apoderó de la catedral y aún así los espectadores se apresuraron a ver la destrucción. El Ministerio del Interior francés dijo que 400 bomberos han sido movilizados para enfrentar el incendio. Las imágenes han dado vuelta al mundo. Salamanca es el único municipio en donde se ha reportado un riesgo para los colaboradores de la Cruz Roja mexicana. Así lo informó el gobernador de Guanajuato, Diego Zinue Rodríguez Vallejo. Esto luego de que el pasado sábado una ambulancia de Cruz Roja fuera interceptada por un comando armado. El gobernador mencionó que se están tomando las medidas pertinentes para garantizar la protección de todos aquellos que colaboran en esta institución. La síndica panista y presidenta de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, Leticia Villegas, advirtió que se debe limpiar la tesorería municipal, pues detrás de la manipulación del predial habría más funcionarios involucrados desde el interior de la administración hasta los notarios. La semana pasada la Contraloría presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por el desvío y condonación de 8.7 millones de pesos a 1.200 cuentas de predial. La síndica expuso que muchos de los ciudadanos que recibieron los descuentos ni estaban enterados, por lo que se debe de revisar caso por caso. Pero yo lo que te digo es, una persona sola no lo puede hacer. Aquí es una complicidad, sí, y tienen muchas gentes que abren las puertas, ¿no? Para hacer todo esto es una serie de personas que hacen un equipo y que unos cierran los ojos, otros abren la puerta, otros echan la firma y otros dicen yo no vine. Checa la información completa en nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.